para que no te pierdas nada y puedas estar al día todas nuestras novedades en un play ya puedes probar gratis nuestra nube pública con tecnología 100% europea es una completa solución fácil de utilizar con servidores kubernetes bases de datos almacenamiento s3 y mucho más también hemos incorporado la inteligencia artificial a nuestros servicios para facilitarte tu trabajo con páginas web y con los nuevos cursos y webinars de nuestra academia podrás aprender todo tipo de tendencias y herramientas tecnológicas de mano de nuestros expertos si quieres saber más síguenos en youtube